Si quieres vivir en Electra, tienes que ver este apartamento. Dos habitaciones, dos baños, garaje y trastero. Y además, buena altura, un sexto y luz durante todo el día. Dame un minuto. Antes de ver el apartamento, quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagaría si nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a ver. Como te decía, residencial Electra seguro que lo conoces. Alfonso VI, número 11. A la entrada, vigilante de seguridad. Toda esta, la zona común, con una piscina en medio, dos pistas de pádel y dos multicanches. El piso lleno que veas, en el portal de la esquina, en el B. Vamos a verlo. El distrito construye el año 2007. Seis alturas, tres viviendas por tranta. Este, el portal. Como ves, buenos materiales. Ascensor a piso llano, que baja directo al garaje y al trastero. Recuerda que tenemos trastero y está en la planta sotada cerquita del garaje. El piso que quiero que veáis, un sexto. Vamos a verlo. El piso, 90 metros cuadrados. Dos dormitorios y dos baños. Dos orientaciones. Este, sol de mañana, a la calle Cordillejo, con salón y dormitorio, ambos unidos por una terraza. Y oeste, cojina y el segundo de los dormitorios, a la zona común, orientación oeste, sol de tarde. Muchísima luz durante todos los días. Ahora vamos a recorrerlo. Un armario gabonero a la entrada. Por aquí, el salón. Fíjate en sus dimensiones. Dos ventanales enormes. Mucha sensación de luz y de amplitud. Y como te decía, con salida, a una pequeña terraza para hacer algo de vida afuera. Una mesa, un par de sillas. Frente a él, la cocina. También buenas dimensiones. El tendedero. Para hacer vida, una mesita, para hacer vida la familia. Y ya, por aquí, los dos dormitorios y dos baños. Este, el primero de los baños. Completo. Este, el primero de los dormitorios. Para la zona común. Con armario empotrado y revestido. Y ya, por último, el dormitorio principal. En suite. En el baño. Plato de ducha. Un armario que recorre toda la pared. Y esta, la zona de descanso. Además, con salida a la terraza que comunica con el salón. En cuanto a materiales, las puertas de madera. El suelo de parqueo muy bien cuidado. Las ventanas de aluminio con cristal de Climalib. La calefacción individual de gas. Y además, la casa cuenta con ciertas mejoras. Alarmas, sensores de presencia, de humo y aire acondicionado. ¿Qué me parece interesante este apartamento? Primero, porque es el residencial eléctrico. Todo lo que es su cuestión. Segundo, por el propio apartamento en sí. Tiene más metros de lo habitual. Está cerquita de piso. Y eso, en muchas estancias, se nota. Tercero, la sensación de estar aquí. Altura, luz, ventanales grandes. Una terracita para hacer vida. Por contra, el precio. La gente está dispuesta a pagar algo más por vivir aquí. En resumen, si quieres vivir en el Electra, tienes que ver este apartamento. Ven a conocerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!